De distintas formas han reaccionado los fumadores a la alza del precio de los cigarrillos. Los más empedernidos se preparan incluso para los anunciados nuevos incrementos que podrían dejar el valor de la cajetilla más arriba de los 2.000 pesos. Iván Carvajal averiguó con economistas si el mercado del tabaco está distorsionado o no por la adicción de sus clientes. Sean fumadores sociales o empedernidos que lo hagan una vez al día o que consuman una cajetilla por día, al final todos ellos son parte del mismo y peculiar mercado, uno que está controlado en un 98% por una sola compañía, Chile Tabacos, y cuyos clientes en su mayoría son adictos al producto. ¿Estamos hablando entonces de un mercado distorsionado? El precio del mercado del tabaco se ha comportado hasta hoy básicamente entre oferta y demanda. O sea, aunque haya una empresa muy grande, esa empresa tiene distintos productos que han enfocado distintos mercados con distintos precios. Funcionaría igual en términos de la oferta y la demanda. El problema es que si viene, por ejemplo, Philip Morris a Chile, no encuentra comerciantes con los cuales pueda establecer contratos, porque todos están con un contrato de exclusividad con Chile Tabaco. Sin embargo, otros economistas piensan que aunque se trata de un mercado donde la demanda efectivamente es menos elástica, dada la adicción de algunos consumidores, el alza de precios que se concretó esta semana igual hará bajar el consumo. La demanda va a caer, porque esta alza de precios se da también en un contexto social en contra del cigarrillo, donde la gente empieza a tomar conciencia de que fumar es malo. Y entonces, ¿para qué pagar más por algo que es malo? Eso sí, esa distinción probablemente la hagan quienes se están iniciando en el mercado del tabaco, no así los fumadores empedernidos, que por más que les suban el precio, seguirán pagando lo que sea. Si la adicción al tabaco distorsiona o no, el mercado es una discusión que está abierta. Lo que sí está claro por ahora es la decisión de las tabacaleras de seguir subiendo el precio del cigarro. Iván Carvajal, CNN Chile.